La personería de Tuluá notificó oficialmente el resguardo indígena Embera Chamí Dachi Drúa de la vereda Alto del Rocío de la resolución que reconoce sus derechos por parte de la Unidad Nacional para las Víctimas. En este momento estamos en el tema de establecer una ruta metodológica que nos lleve a realizar, a sacar adelante esta mesa de concertación como tal, o sea que este es el paso a seguir y aquí ya vamos a depender qué necesidades realmente tienen las comunidades indígenas aquí en Tuluá como tal. Ustedes obtuvieron precisamente esa aprobación para ser reconocidos como sujetos de derecho y tiene también un proceso también para usted de favorecerlos en el tema de reparación integral. Sí, pero ahorita en este tema que se está tocando aquí en este momento, ahorita es el tema de la mesa de concertación, el tema de las necesidades de todas las comunidades que hay aquí, que agrupan aquí en el municipio de Tuluá como tal, es específicamente ese tema. ¿Qué se evidencia precisamente en esta mesa de concertación? ¿Han hecho parte de varias comunidades de la zona rural montañosa de Tuluá? Sí, pues como tal aquí hay ubicadas dos organizaciones indígenas, que es la Oriva y la Asiva, y hay de las dos organizaciones como tal. Entonces, pues sí, son seis comunidades que hay habitadas en el momento aquí en el municipio de Tuluá. ¿Qué han podido expresar precisamente en esta reunión? Pues algunos gobernadores no han tratado de hablar mucho porque ellos están esperando de que en cabeza de nosotros, de las organizaciones, seamos quienes derejamos la mesa de concertación como tal. Nosotros por reconocimiento de la unidad de víctimas, pues nosotros, o yo personalmente me siento contento. Además, no es solo porque yo ya soy una persona mayor, de pronto para mis familias, en futuros, que ellos puedan disfrutar y salir adelante con lo que van a dar ahora adelante. Bueno, yo quiero saber un poco más sobre la historia de ustedes. ¿Cuántas víctimas sufrieron el conflicto como tal? No, pues de víctimas nosotros sufrimos de, como dijera, sufrimos de mucho, violencia, empalabras, amenazas, varias víctimas sufrimos nosotros. Inclusive hasta nosotros nos dormíamos hasta en el monte, porque nos dejaban desplazar de las casas, porque las casas nos iban a quemar. Nos tocábamos, inclusive en realidad, una vez nos quemaron una casa y quisimos correr para el monte, amanecer en el monte, quedábamos semanas, días en el monte para poder regresar a nuestra casa. Por eso sufrimos demasiado de conflictos armados o que se dice la violencia. Nosotros sufrimos demasiado, demasiado sufrimos porque eso era, cada día era más y más y más, y sufrimos demasiado, sufrimos pérdidas de compañeros y maltrato a las mujeres. Te pregunto, ¿hoy en día se sienten reconocidos, tenidos en cuenta? Sí, pues sí, porque nosotros, diciendo del resguardo de la Cidrua, nosotros casi no venimos a tocar puerta a las instituciones, pero con este reconocimiento nos sentimos felices para que esta comunidad donde yo pertenezco salga adelante y que puedan tener un futuro bien y que no sufran tanto de la violencia.